Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad les voy a compartir cómo la tecnología fue mi plan B. Para empezar, bueno, me presento. Mi nombre es Rosli, yo soy US Designer y también de profesión geoquímica. Tengo experiencia trabajando en proyectos en el área minero ambiental. Ustedes se preguntarán, ¿por qué plan B? Bueno, cuando llegué aquí al Perú hace dos años, como profesional, yo quería mantener lo mismo que estaba haciendo en mi país y estuve un año intentándolo muchas veces, pero los resultados no eran los que yo esperaba. Entonces decidí tomar una pausa y reflexionar. Entré en un proceso llamado redescubrimiento personal y profesional. La tecnología, como sabemos, es transversal a todas las áreas y esto permite que coincidan muchos perfiles profesionales en el área tecnológica. Entonces esto hace que sea diverso, inclusivo, porque hemos visto, como han compartido mis compañeras, hemos visto también cómo poco a poco han incrementado a las mujeres en el ámbito laboral y es multidisciplinario por la diversidad de profesiones que encontramos. Entonces, no solamente la tecnología es importante para la transformación digital, también lo son las personas. Es importante que este mundo tecnológico, donde ahorita las organizaciones se están acoplando, evoluciona, evoluciona constantemente, pero también evoluciona las necesidades de las personas, ¿no? De los usuarios. Y es por eso, por esta razón que yo decidí aplicar mis conocimientos hacia la experiencia de usuario. Pero ¿qué es esta disciplina de que trata? Para explicarle un poco, es aquello que una persona, la experiencia de usuario, es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Es decir, un UX designer trabaja en diseñar y mejora productos y servicios con enfoque centrado en el usuario. Este proceso, este diseño UX, no solamente identifica las necesidades del usuario, también alinea lo que son los objetivos de negocio o de la marca, y teniendo en cuenta la tecnología o las limitaciones técnicas que tengas. Una de las metodologías de trabajo con las que solemos trabajar, que es muy utilizada en proyectos digitales, es el design thinking. Con este, esta metodología te permite resolver problemas reales de forma iterativa, consta de estas etapas que no son secuenciales, puede variar. Y también, esto, lo importante de trabajar en este sector, es que no solamente tienes que aprender conocimientos técnicos, pero también tienes que desarrollar habilidades blandas. Es por eso que yo les quiero compartir en esta oportunidad, en este evento, cuáles fueron las ocho lecciones que yo aprendí para iniciar mi carrera en tecnología. La primera es identifica tus habilidades. Es importante que conozcas qué es lo que sabes, qué es lo que quieres aprender, qué es lo que te apasiona, y definitivamente las nuevas habilidades que necesitas, tanto técnicas como interpersonales, como de negocio o comunicación. Adoto una mentalidad de crecimiento. En mi caso, que yo tengo una profesión distinta al área de tecnología, tuve que aprender y desaprender. Puedes mejorar tus habilidades, también tienes que romper ese patrón mental para desaprender, que es un poco difícil, y esto requiere tiempo, esfuerzo y estudio. Y por eso hay que ser autodidacta. Debes estar en constante aprendizaje. Esto es muy importante en el sector tecnológico, porque como dijeron mis compañeras, todo esto se está innovando, hay muchos cambios y uno tiene que estar actualizado. Esto requiere iniciativa y constancia. Y una forma de hacerlo es empezar desde pequeño, haciendo metas pequeñas y reales, para que puedas ver tu progreso a través del tiempo. Hoy en día existen muchísimas plataformas e-learning, como también comentaron mis compañeras. Existen cursos, tutoriales, charlas, seminarios, que puedes asistir de forma gratuita o con precios accesibles. Hay una diversidad que puedes escoger, siempre y cuando te enfoques en lo que realmente quieres aprender. Mucha curiosidad tienes que tener. Investiga, hazte preguntas, siempre cuestionate todo lo que investigues en tu proyecto, para que así desarrolles el pensamiento crítico. Una de las cosas que hacemos en UX es validar hipótesis. Esto nos va a permitir, existen muchas metodologías, pero con esto vamos a llegar a una solución real. Acepta la incertidumbre, perdón. Acepta la incertidumbre, no te paralices. Es mejor afrontarlo y más bien utilizarlo como una oportunidad de crecimiento. A veces cuando uno no sabe qué va a pasar, eso te motiva y puede disparar tu creatividad. Hay que entender que todo proceso de aprendizaje no es lineal, y puedes verlo como en este garabato que está en la pantalla, así más o menos puede ser tu proceso de aprendizaje. Trabaja con un enfoque multidisciplinario. Esto es muy importante porque siempre los equipos de trabajo vas a encontrar diversos perfiles. Y es interesante porque cuando existan estas sesiones de brainstorming, lluvia ideas, va a permitir que fluyan mejor las ideas y entender qué es lo que hace la otra persona, facilitando la colaboración y también generando soluciones integrales. Y uno de los que para mí son importantes es aprender los errores. Uno siente a veces frustración en su proceso de aprendizaje, mientras estás estudiando, mientras estás aprendiendo algún conocimiento o una tecnología, y uno siente, uno se frustra cuando las cosas no te salen bien. Y uno está acostumbrado en la universidad, en el trabajo, que tenemos que ser perfectos y no necesariamente. Utilicemos más bien, una de las mejores maneras para aprender es cometiendo errores. Así que utilízalo como una oportunidad de aprendizaje. Enfócate en el proceso y no ve el resultado. Y otra cosa también que es interesante, es saber pedir feedback, pedir o dar feedback. Es importante porque a veces uno no ve, hay cosas que otras personas ven, y es interesante descubrirlo. Y por último, pero no menos importante, es crecer en comunidad. Es muy importante que busques estos espacios seguros donde estén personas que comparten los mismos intereses y conocimientos. En estas comunidades puedes seguir aprendiendo, puedes compartir, como estamos aquí en WIPERU. Otra de las razones importantes es establecer relaciones, hacer networking, y bueno, con esta situación que estamos viviendo, creo que es una buena idea de mantenerse en contacto con algo que te apasiona. En este caso, nos une la tecnología. Así que bueno, en parte de WIPERU, nosotros te invitamos a que participes en nuestra comunidad. Y ya para terminar, si tienes algún comentario o alguna experiencia que quieras compartir dentro de tu crecimiento profesional en tecnología, nos los puedes dejar en la sección de preguntas. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.